Nunca vas a ser suficiente, ni para ti, ni para nadie, ni para cuando las cosas que haces, nunca vas a ser suficiente. Siempre vas a cometer algún error, e incluso las metas que consigas, los retos que superes, no lo van a celebrar, tanto como te gustaría, tanto como tu ego le gustaría que lo celebrase, porque nunca vas a ser suficiente, ni suficientemente bueno, ni suficientemente exitoso, ni suficientemente el adjetivo que quieras poner. Nadie va a celebrar nada por ti, solo depende de ti, que tú decidas si quieres o no creer que tú puedes, que tú crees, creer que tú es suficiente, creer que tú es lo que necesitas en esta vida para llevar a cabo todo lo que quieras, porque nadie más va a celebrar tus éxitos, solamente tú, nadie más va a mirar la perspectiva que tú estás viviendo, nadie más va a ver la vida como la vives tú, porque la gente piensa que las cosas se consigue gratis, la gente piensa que todo lo que hace la gente, todo lo que consigue la gente, lo hacen sin esfuerzo, lo hacen con suerte, lo hacen sin siquiera poner una gota de sudor, y no es cierto, a todos nos cuestan nuestras cosas, a todos nos cuestan ciertas cosas, cada uno tiene sus retos, cada uno tiene, porque somos distintos, cada uno tiene su manera de vivir la vida y su manera de afrontar la vida, y la gente, por cómo de cerrada puede estar mentalmente, no es capaz de entender eso, no es capaz de ver que simplemente, tal vez a una persona que no le cuesta nada ejercicio, a otra, le cuesta años, porque se encuentra en una depresión, porque se encuentra con ansiedad, porque cada vez que se mira en el espejo, le da asco, y la gente no lo entiende, el simple hecho de que una persona haya ido hoy al gimnasio, lo dan por sentado, todo el mundo puede ir al gimnasio, pero no todo el mundo le supone el mismo esfuerzo, y estoy hablando de un tema muy típico, pero es de una manera que lo podéis entender mejor, el simple hecho de que, nunca vas a ser suficiente, nunca vas a ser suficientemente bueno, en nada, porque nadie lo va a considerar así, nadie lo va a ver así, todo el mundo lo da por sentado, todo, todo lo que consigas, todo el mundo lo da por sentado, si apruebas un examen, lo dan por sentado, pero, y el esfuerzo que te ha supuesto, sentarte y estudiar, el esfuerzo que te ha supuesto ir al examen, la ansiedad que te ha provocado hacer ese examen, sobre todo si una posición que te estás jugando un puesto, una plaza de trabajo, que te preocupa conseguir, y finalmente cuando lo consigues, que recibes a cambio, felicidades, solo eso, y puede que esto sea, como he dicho antes, al final nuestro ego, hablando, puede que queramos que todos los días nos abaniquen con una hoja de palmera, nos den uvas, mientras estamos tumbados en una hamaca, o puede que simplemente nos den besitos en los pies todos los días, puede, pero, al fin y al cabo somos humanos, nos gusta que nos den amor, que nos congratulen, que nos feliciten por nuestros éxitos, y que en nuestras derrotas, nos apoyen, pero la realidad no es esa, la realidad es que la vida está hecha para cometer errores, la vida está hecha para aprender, no está hecha para ser feliz, no está hecha para disfrutar, no, 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 la vida hay que disfrutar, tanto los buenos momentos, como los malos momentos, la vida es así, la vida no es todo feliz, y lo malo no se debería vivir, no, tanto bueno como malo, lo malo es un reto, son algo que nos enseñan a aprender, es algo que, por muy mal que te encuentres, es algo que tenía que ocurrir en tu vida, es algo a lo que tú has llegado, y eso nos cuesta mucho decirlo, el simple hecho de decir, yo me merecía esto, esto que me está ocurriendo, que aparentemente son causas externas, ¿me lo merecía? ¿ha sido culpa mía? pues piénsalo bien, imagínate que estabas en un lugar, y en ese lugar ocurren cosas que no deberían de estar ocurriendo, no sé, ocurre algún delito mal, tal vez, tu decisión de estar ahí es culpa tuya, y me refiero a culpa tuya, sino porque es tu decisión, no tienes que arrepentirte por ello, no tienes que decir, podría haber hecho, no, tomaste la decisión, ocurrió tal evento, que en teoría es causa externa, y te afectó, punto y pelota, y nos olvidamos, tras salir del colegio, que, todo lo que hacemos, todos los suspensos que tenemos en la vida, por así decirlo, son culpa nuestra, entonces, como todo es culpa nuestra, congratúlate, sonríe cuando algo bueno te pasa, felicítale, felicítate, simplemente célebralo, tú mismo, solo, no pasa nada, o sola, es lo que hay, es lo que hay, puesto que todo es culpa tuya, pues si todo es culpa tuya, entonces, mejor, mejor, porque todo lo bueno que pase, es culpa tuya, todo lo bueno que pase, es culpa tuya, y todo lo malo que pase, adivina de quién es la culpa, entonces, puesto que nadie más va a celebrar música, y nadie va a regalarnos nada, puesto que, por mucho que hagas, por mucho que intentes hacer bien por los demás, por mucho que intentes, demostrar a los demás que eres suficiente, nunca va a ser posible, porque todo lo bueno que hagas, desaparecerá automáticamente de sus ojos, o de sus pensamientos, en cuanto cometas un error, voy a repetirlo, todo lo bueno que hagas, todos los retos que cumplas, todas las metas a las que llegues, va a desaparecer, de su cabeza, es como si no hubiesen persistido, cuando cometas un simple pequeño error, porque los problemas, los vemos siempre en magnitud, más grandes que las cosas buenas, es como no nacido, es como no sobrevivido, viendo los peligros, que pasa, que ese mismo método de defensa, que teníamos para escapar, de los depredadores, nos está fastidiando, todas nuestras vidas, lo importante es que tú lo veas, que tú seas capaz, de ver, estas limitaciones que tenemos, estas limitaciones de pensamiento, aquello que realmente, no nos deja ver más allá, entonces, con esto quiero dejarlo, nunca vas a ser suficiente, nunca vas a ser suficientemente bueno, porque a nadie le importas, es lo que hay, es lo que hay, así que disfruta la vida, disfruta de los buenos momentos, y de los malos, y aprende, porque con el tiempo, se llevará mejor, buen día, suerte.